bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir es una app es la nueva apps que tienen los grabadores de marca Dawa que su nombre es iMow que ha reemplazado o actualizado a LaneChain y no me permite ver las cámaras nosotros somos una empresa que estamos hoy aquí el ecuador nosotros realizamos ventas e instalación asesoría en todos los referentes a cámaras de seguridad les comparto mi número de mi whatsapp cualquier consulta o duda de en alguna aplicación en algún programa que está me alcance yo los voy a poder es colaborar retornando al tema tengo el escenario es el siguiente yo visualizaba bien las cámaras de mi nbr con la aplicación LaneChain y actualmente se me actualizó ahora me sale un nuevo dibujito un nuevo icono que se llama iMow pero pongo mi usuario mi correo electrónico pongo mi contraseña y no ingresa no veo las cámaras qué es lo que sucede lo que ha pasado es que tienes que de nuevo añadir tienes que de nuevo añadir llamemos el dispositivo a la aplicación entonces si yo esto pasaba en las últimas dos semanas yo viendo en el play store yo pongo de agua y yo veo algunas aplicaciones de agua pero el iMow este me va a permitir es usar el número serial es una aplicación que me va a utilizar el número serial que es gratuita pero ya no se llama LaneChain entonces ahora me dice antes se llamaba LaneChain ahora se llama iMow y me permite ver las cámaras de la marca de agua lo que me gusta también en esta aplicación que te da un mes gratis de prueba para hacer aplicaciones en la nube en lo que son las alertas fue actualizada el 24 de octubre y te permite te solicita como requerimiento que tengas un celular de versión 4.1 o superiores entonces el escenario hago esto porque algunos clientes tienen este problema que se les actualizó a iMow y no pueden ver las cámaras y si veían anteriormente con LaneChain normalmente se le encuentra en los NBR de marca DAWA acuérdense que primero era AC4IP LaneChain y ahora es iMow entonces yo ingreso con el nombre de mi correo electrónico que yo fui registrado anteriormente en iMow o LaneChain pongo mi contraseña inicio sesión después que inicio sesión él me va a solicitar que le ingrese el código el serial que es el serial serial es el número como cualquier otro dispositivo para poder identificar un producto en este caso yo puedo escanear el código qr que encuentro en la tapa sobre un sticker lo puede encontrar a través de el software dentro del firmware en la parte de red o puedo tipearlo en la parte de info tengo escanear y puedo ingresarlo de forma manual tipeandolo tipeandolo después que yo escaneo tipee el código que es lo primero que me va a decir me dice dame o dime cuál es el el serial del equipo después me dice que le ponga la contraseña del usuario admin la contraseña del usuario admin y después te dice pues que lo detecta e ingresa él te va a decir que has agregado de forma exitosa y le vas a poner poner un nombre puedes poner casa puedes poner el nombre de la empresa una identificación o un identificación para que tú puedas identificar de qué se trata ese dispositivo y finalmente te va a salir el nombre del dispositivo y le bajar play y vas a poder visualizar las cámaras entonces haciendo un resumen ya tengo actualizado o bajo la aplicación tengo que añadirlo porque no veo las cámaras pongo el serial del equipo pongo el número la contraseña del usuario admin y pongo el nombre para poderlo identificar bien como complemento ustedes ya saben que hay un grupo internacional del tercer grupo internacional de lo que viene a corresponder a un grupo en whatsapp que tenemos es miembros desde eeuu hasta el sur de argentina cuyo objetivo es ayudarnos colaborarnos en cualquier problema ya sea en videovigilancia principalmente y ha tenido mucho éxito ya actualmente son casi 200 miembros hay tres grupos cada uno más de 50 integrantes espero que les haya gustado mi nombre es héctor saludos desde guayaquil ecuador